Daniel, ¿qué mirada tiene usted respecto de esta discusión, incluso más allá de las cuestiones meramente políticas y de banderías políticas? Sí, lo primero que hay que decir es que Venega Lynch o Milei, Mala, que lo nieguen, después parten de una premisa equivocada, porque catalogan al Papa de comunista, y eso es, digamos, no estoy defendiendo ahora al Papa, sino que justamente desde nuestra mirada la Iglesia, no al Papa, la Iglesia, durante todos sus siglos, ha favorecido al poder de turno. La encíclica Rerum Novarum fue para dejar el poder feudal y acomodarse los nuevos poderes. Entonces representa el capitalismo y ese tipo de medidas y de sistemas. Entonces, lo de Milei es, o lo de Venega Lynch, estas cosas que dicen esta gente que, con todo respeto, yo digo, yo no sé si no piensan, o si no leen, o si vomitan lo que dicen, ¿sí? Nosotros creemos que la separación de la Iglesia y del Estado, la que yo milito, es mucho más profunda, ¿no? Se trata de romper relaciones con un Estado. Acá estamos diciendo que la Iglesia tiene una injerencia terrible en la sociedad civil. Llegué recién a la última parte de la entrevista del Padre Basso, y en la generación del 80, cuando quieren separarse, la Iglesia, por ejemplo, se pone en contra de la ley 420. Después la Iglesia, más acá en el tiempo, digamos, cerca de eso, se enoja cuando le quitan los cementerios, se enoja cuando le quitan o se forma el registro civil. La Iglesia se enoja con la ley de divorcio, se enoja contra el aborto, con la ley de ESI, con el matrimonio igualitario. Es decir, la Iglesia como institución siempre está en contra de los derechos humanos. Entonces, la separación de la Iglesia y del Estado no es cortar relaciones con el Vaticano, con un Estado, no. Es mucho más profunda. Recuerden que el artículo 2 de la Constitución Nacional, el 2 de la Constitución Nacional, dice que el Estado argentino sostiene, con esa palabra tan ambigua, el culto católico apostólico romano. Después de la dictadura, el 76, tuvieron cantidad de beneficios. Los obispos cobran salarios, cobran jubilación sin haber hecho jamás un aporte, ni hablar de la educación privada, ni los subsidios, ni los impuestos que no pagan con la cantidad de propiedades que tienen. Y, permítanme decir esto último, habrán escuchado, sabrán sobre el caso de la absolución de la monja Cumico del Provo, de la otra monja y las otras mujeres. Y esta es una muestra más del enorme poder y la enorme injerencia que tiene la Iglesia como institución en todos los países donde tienen, digamos, gran cantidad de católicos. Es decir, la Iglesia, con todos esos tratados que firma, intenta ser un Estado dentro del Estado. Por lo tanto, nosotros, desde la red, el Frente de Izquierda Unidad, es el único de los partidos que van a disputar las elecciones el domingo que plantea la separación de la Iglesia y del Estado. Los otros partidos, sacando estas verborragias como de Lynch, no dicen nada, no plantean la separación de la Iglesia y del Estado porque les conviene. Todos, fíjense que a todos los candidatos les encanta sacarse la foto con el Papa cuando comienzan sus mandatos. Necesitan del respaldo de la Iglesia para que la clase trabajadora no se revele y demás. Entonces, lo que nosotros planteamos desde la red, lo que el Frente de Izquierda Unidad plantea desde su plataforma, es una separación de la Iglesia y del Estado para que las ciudadanas y los ciudadanos seamos realmente libres. La Iglesia y las Iglesias, en plural, han monopolizado la fe. Cuando uno le pregunta a una persona si tiene fe, dice, no, yo no practico ninguna religión. Y no estás practicando religión, preguntando. Estás hablando de fe. Por lo tanto, la separación de la Iglesia y las Iglesias del Estado y de los Estados sería un paso importantísimo en nombre de la democracia y en nombre de la libertad de las personas. Pero, insisto, esta mirada no tiene nada que ver con el exabrupto de Lynch ni lo que pueda decir Millet y del Papa. Eso es lo que queremos poner en blanco sobre negro. Es la cuestión que queremos resaltar. Los motivos por los que se milita la separación de la Iglesia y del Estado no son los motivos por los que Venegas Lynch pide romper relaciones diplomáticas con el Vaticano. Son cosas distintas. Exacto, porque inclusive no aclaró por qué quiere romper con el Vaticano. Uno deduce que porque dice Millet que es comunista, que es el jefe del demonio, no sé qué otras cosas. Totalitarios. Totalitarios, sí. Totalitarios, como si ellos no fueran un partido totalitario. Pero digo, todas estas cosas que son exabruptos, que no responden a una discusión seria, no tienen absolutamente nada que ver con lo que nosotros planteamos como separación de la Iglesia y de las Iglesias del Estado o de los Estados. Daniel, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Muy amable, un abrazo.